Te sigo buscando tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me digas si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós And I'll read it But I know My heart beating Boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boomba Now yeah, I'll read it Boomba, boomba Beating, beating harder Boomba, boomba Yeah, yeah, yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!